Bien, bien. Bueno, ahora van a hablar un poquito especialistas de cine, como Maxi, Laura, a ver qué nos pueden decir sobre este videíto que estuvimos viendo. Me encantó, me encanta. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están, Maxi? Yo soy Maxi Curcio, me presento, soy escritor, crítico de cine, docente, junto con Laura Mariani. Desde el mes de mayo llevamos adelante la mesa de trabajo La Condición Humana en el Cine. Es un taller virtual que nos encuentra a través de la mesa de personas mayores todos los meses para hablar acerca del cine y de cómo utilizamos al cine como un instrumento para testimoniar, para pensar, para reflexionar acerca de la condición humana, ¿no? Que es también la función que tiene esta película, este pequeño recorte, estas escenas elegidas por Alexis, muy bien elegidas sobre esta película que tiene que ver con lo que nos ocupa y reúne hoy. Lo que acaban de ver es la película Elsa y Fred. Elsa y Fred es una película nacional, estrenada en el año 2005, dirigida por Marcos Carnevale. Seguramente, si hay cinéfilas y cinéfilos allí, les resultará conocido. Es una personalidad bastante conocida de nuestro medio audiovisual. Seguramente lo han visto a Carnevale en el ámbito televisivo dirigir muchísimas tiras de polca. En el ámbito del cine, esta es una de sus películas más conocidas, más reconocidas, más exitosas. Es también el autor de películas como Tocar el cielo, Corazón de León, Loco Corazón, Anita. Generalmente, Carnevale es una persona que divide las aguas, ¿no? Para los que hacemos crítica de cine. A veces se lo asocia un poco con la comedia más pasatista, más superflua. Ha sido un tipo muy criticado, pero sin duda esta película es la más emotiva y, en mi humilde, considerada la más lograda de su prolífica carrera. Es un hombre que ha filmado muchísimo. Los actores que vieron, casi que no necesitan presentación alguna. La adorable China Zorrilla, actriz uruguaya, argentina adoptiva. Este ha trabajado tanto aquí. Y Manuel Alexandre, el gran y prolífico actor español que ha intervenido en más de 300 películas. Una carrera prodigiosa, ¿no? Vaya el reconocimiento y lo pertinente que resultan dos ejemplares fundamentales a la hora de hablar de personas mayores en actividad, ¿no? Ambos tenían más de 80 años cuando rodaron esta película. Y voy a contar un par de anécdotas y curiosidades para poner en contexto por qué la película es importante y, a su vez, por qué teje historias de amor con la historia del cine mismo, ¿no? Es una carta encubierta de amor al cine. Bueno, no sé si tan encubierta. Bastante explícita. Quienes hayan visto alguna vez La Dolce Vita, la gran película de Federico Fellini, habrán reconocido, en esas escenas que pasó recién Alexis, la famosa escena de Anita Egbert y Marcello Mastroianni en La Fontana de Trevi. Bueno, el personaje de Elsa, el personaje de China Sorrilla en la película, es una mujer que sueña con recrear, en sus sueños de actriz, de diva, de estrella de cine, de recrear la película que la marcara durante toda su vida, justamente esta película La Dolce Vita, que es un homenaje, un guiño cinéfilo, pero que además tiene una historia muy particular que pasó a contar. Y por esto digo lo de la carta de amor al cine. En el año 90, 90-91, Marcos Carneval era un cineasta muy joven, incipiente, y le profesaba una gran admiración a Federico Fellini, el gran cineasta de Rimini. Y en ese momento no existía la tecnología que tenemos hoy en día, ni mucho menos. Entonces, Marcos, a través de un contacto, llegó a Fellini por medio del correo postal, ¿no? Una epístola. Y carta va, carta viene, de un lado a otro del Atlántico. Bueno, trazaron ese lazo afectivo y artístico. A los poquitos meses, como saben, Federico enfermaría, fallecería a fines de 1993, y por esas cosas del destino no llegarían a conocerse, les quedó esa cuenta pendiente a ambos. Sobre todo a Marcos, ¿no? Que quería profesarle a Fellini su admiración. Entonces esta película viene a saltar un poco esa cuenta pendiente, y viene a ser una historia de amor encubierta, que resignifica, no solamente es un guiño de la metaficción y del metalenguaje, de lo que es la realidad y la ficción, y la ficción dentro de una ficción de cine y de una película ya existente. Y lo interesante, ¿por qué hago todo este recorrido? Porque yo comencé mi comentario diciendo que utilizamos al cine... Disculpame, Alda, ¿podés silenciar el micrófono? Sí, disculpe. No, por favor. Ahí estamos. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo decía que utilizamos el cine como un instrumento para pensar, ¿no? Entonces a mí me parece fantástico cómo Carnevale pudo, en esta película, aunar su propia historia de amor con el cine, a través de la película de Fellini, traer al presente aquellos intercambios epistolares que quién sabe de qué habrán versado, pero sin ningún lugar a dudas fueron materia fértil para esta película. Y además, más allá del soporte narrativo que la historia nos provee, a quienes hayan visto la película, el instrumento concientizador, ¿no? Yo escuchaba, creo que Janina es la chica que leía el primero de los textos, y después Lala, que hablaban acerca de estas cuestiones que tienen que ver con los prejuicios, con la estigmatización. En el personaje de Elsa encontramos a una persona mayor que encuentra el amor, ¿no? En una edad donde quizás algunos se podrían llegar a preguntar por qué, ¿no? Y otros podrían llegar a tomarlo de un modo mucho más natural, como debe ser, o en esa idea de a cierta edad recuperar la ilusión, las ganas de vivir, ¿por qué en definitiva, no? ¿Por qué debería sorprendernos conservar o recuperar o reverdecer la ilusión y las ganas de vivir, cuando a cualquiera de nosotros se nos puedan terminar hoy mismo? No, no pasa por una cuestión de edad, no pasa por una cuestión etaria. El tema de la juventud, del espíritu, el ímpetu, el entusiasmo, el impulso que ustedes pudieron ver en esas escenas, esa energía desbordante de Elsa, ¿no? Así que justamente, tratando de derribar todo paradigma, todo estereotipo, todo prejuicio, es que me parece que esta película cumple su función para demostrar no solamente que la vejez no es una enfermedad, sino que se pueden cumplir y realizar infinidad de cantidad de proyectos, sueños y metas. Y vaya si cumple con la premisa, insisto, el protagonismo delicioso de dos actores que se muestran en la salsa de su interpretación actoral, ya teniendo más de 80 años de edad, ¿no? En verdad, admirable. Yo miro hoy, por tanto, la cartelera, mi actividad como crítico de cine, como comunicador, estoy permanentemente manejándome con lo que son estrenos, ¿no? Y me da mucho gusto, me da mucho placer poder ver en la cartelera a cineastas activos de más de 80, 90 años, con mucho que decir todavía, ¿no? Con mucho arte que mostrar. Hace poquito vi la última película de Clint Eastwood, también se estrenó aquí la última película de Costa Gabras. Son esos ejemplos de leyendas vivientes, ¿no? Hace poquito Anthony Hopkins se convirtió en el ganador del Oscar, del premio Oscar más veterano, más longevo de toda la historia, ¿no? Es llamativo a veces cuando en la industria cinematográfica se puede pensar que cierta condición etaria pueda llegar a cercenar ciertas posibilidades para que actores y actrices o realizadores tengan trabajo. Y Hollywood, hablando de paradigmas culturales, que no es algo que solamente nos compete aquí en Argentina, ¿no? Digo, la industria cultural y el paradigma cultural y lo que representa la potencia cinematográfica número uno, que siempre nos mira a nosotros, por eso de productos a la vidriera internacional, como claramente fue El Seyfredo, como fue El Secreto de Sus Ojos, o Son Nueve Reinas, que tuvieron su remake en Hollywood. Bueno, El Seyfredo también tuvo su remake en Hollywood en el año 2014. No sé si recuerdan a Michael Rathford, el director de la recordadísima película El Cartero. Fue quien hizo la remake y convocó, nada más y nada menos, que a Christopher Plummer y a Shirley MacLaine para protagonizar esta película, que si bien estuvo muy bien lograda, no alcanzó el encanto de nuestra versión autóctona, pero vale el ejemplo también, ¿no? para una actriz y un actor allí en Hollywood. Bueno, Plummer se nos fue hace poquito, pero Shirley MacLaine continúa a sus más de 80 años de edad activa, trabajando, y creo que también es un dignísimo ejemplo para mencionar. Hasta aquí mi comentario con respecto a la importancia de la película para el tema que nos compete hoy. Muchas gracias. Gracias, Maxi. No, por favor. Muchísimas gracias. Muy bueno. Laura. Ah, Marina. ¿Levantaste la mano? Ah, tené la mano ahí levantada. Estaba aplaudiendo. Estaba aplaudiendo. Muy bien, muy bien, sí. Laura. Sí, me quedé pensando. Más que hablar sobre la película, y me retrotraigo a la síntesis de lo que se presentó en el documento que se formularon, ¿no? Este hecho de que es nuestro, digamos, nuestra meta, me parece, en la mesa de personas mayores, el hecho de que podamos integrar a la vejez como una etapa de vida y no como la antesala de la muerte, que es como siempre ha sido vista. Es decir, cuando pensaba esto, me acordé que cuando estaba en tercer grado, o sea, que tenía ocho o nueve años, no sé, se me cruzó esa imagen, que no la había recordado nunca antes, es de que cuando la maestra enseñó, había una clase de biología, que eso era como importante, eran muy chiquitos todavía, que nombran así como una ciencia. Y entonces ella nos dice, bueno, hace un segmento en el pizarrón, y él pone los dos extremos, y entonces dice, bueno, acá tenemos la ley más de lo que es el transcurso de la vida. Desde el nacimiento, la niñez, la juventud y la vejez. Y yo, y la muerte, desde la vida, desde el comienzo de la vida hasta el final de la vida. Y a mí me acuerdo que me chocó eso, o sea, yo volví a tener esa vivencia, de cómo me chocó. Por eso es que creo que cuando sinteticé el objetivo de hoy, pensé en esto, porque eso lo veo. Y también quería decirle algunos, hacerle algunos comentarios, que no que tengan que ver exactamente con la misma vejez, que todos los que están aquí presentes, es un tema que no ha trabajado, etcétera, etcétera. Pero sí también otra cosa a marcarles de cómo yo fui evolucionando en el conocimiento de los conceptos de gerontología. Es decir, estando, no estaba porque se publicó acá después, sino que estaba en España, me llamó muchísimo la atención un libro de Chopra, que se titulaba Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Es un libro bastante conocido, no solo que lo vemos en el psicólogo, sino que se puede leer, porque incluso propone, o mejor dicho, desarrolla muchos conceptos tomando la física cuántica. Y eso es muy interesante por la interacción de una serie de elementos. Se los recomiendo muchísimo. A mí me interesó y me marcó para poder ponerme a investigar sin hacer un posgrado de gerontología, digamos, una investigación personal. Y uní a eso la experiencia de tantos años de consultorio. Entonces, eso me llevó a tener, es decir, a escuchar a las personas de distintos lugares y también intercambiar y con mis mismos compañeros. Y entonces, realmente, es la verdad absoluta que cada uno envejece de acuerdo a la personalidad que tiene. Está marcada por muchos hechos importantes de la vida, por supuesto, pero básicamente sigue siendo exactamente igual. Y sí les puedo decir que ya ha pasado hace unos años, unos 80 años, uno se siente siempre igual. Es verdad. Los cuerpos no tienen edad desde la mirada o desde la vista de uno. Sí, cuando yo me acerco al espejo, digo, ¿quién será esa señora mayor que me está mirando? Porque no tiene mucho que ver con la que transita al lado mío o dentro mío. No, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, y mentalmente, también, contarles que se produce toda una evolución muy, pero muy interesante que yo no me imaginaba que no la había aprendido en los libros, que no sé, supongo, por supuesto, que debe haber estudiosos que lo deben haber hecho. Pero es decir, el desarrollo que tiene el ser humano cuando siente, digamos, para la gente en general se pierden cosas. Ay, pero no, que era lo que yo escuchaba en el consultorio, por eso que me vino muy bien todo eso. La queja. La queja estaba sobremencionada en la gente que siempre había sido quejosa. Entonces, se quejaba. Que me duele acá, que me toso, que mis hijos, que si no, que si me llevan el apunte, que si no, que si estoy sola o estoy invadida. Es decir, venía así toda una serie de cosas que yo, mucho más joven desde ese momento, obviamente joven como muchos de los que están acá, me digo que me asustaba y yo decía, qué feo todo esto, ¿no? ¿Qué cuentan? ¿Cuántas cosas se pierden? Y todo ese concepto que yo misma arrastraba desde la niñez que pobre es viejito ya y pobre es viejito. No, nada que ver. Cuando yo me encuentro con el paso de los años y me doy cuenta y soy consciente ahora de que es la etapa más feliz de mi vida, es decir, me quedo maravillada porque era una cosa que no la podía concebir antes. Entonces creo que hoy en día todas las personas mayores, sobre todo, es una propuesta para mis compañeros, todos los psicólogos de la Asociación de Psicólogos Jubilados, es una propuesta para ellos para que realmente difundan qué es ser viejo. Porque tendríamos que ver, podríamos reflexionar ahora, es cómo nos ven los jóvenes a los viejos, cómo vemos los viejos a los jóvenes y cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, hay mucho material para reflexionar, hay muchísimo material que no se toca. Porque uno generalmente tiene, es decir, la presentación de la vejez con características en general y bueno, si le preguntamos a cualquier persona y si se camina más lento, sí camina más lento. Y los tacos ya quedaron a un costado, a veces sí, a veces no. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué cosas se pierden? Las cosas que se pierden no son importantes porque dejan de ser interesantes. En cambio, este otro crecimiento interior sí es muy importante. Entonces, ahora sí, yendo a la película, la vemos, nos pintan las características de ella, las características de él. Entonces, él es un señor más convencional, más ceremonioso, un señor mayor. Y ella es una frescura y realmente de lo más espontánea. Entonces, es decir, creo que esto hay que tenerlo en cuenta y cómo combinarlo y cómo integrar todas las cosas. No me quiero extender y ponerme a explicar otros temas, sino que quisiera generada y saber y escuchar a ustedes que tienen distintas edades qué es lo que piensan. Más allá de lo académico o más allá de lo que hemos estado defendiendo ahora de que evidentemente la vejez no es una enfermedad, es parte de un proceso. Yo tendría que preguntarme, ¿la niñez es una enfermedad? Pobrecitos, que no se las arreglan solos todavía, que yo. Y la adolescencia, el síndrome normal de la adolescencia del que nosotros tanto hemos tenido que estudiar o la juventud donde hay una serie de cosas que no se pueden resolver o la edad mediana también. Así que yo creo que sería interesante empezar a intercambiar opiniones. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. Me encanta. ¿Se escuchó? Me parece genial, Laura, muy lindas palabras. Antes de seguir, ¿cómo era el libro? Así lo anoto. Sí, Cuerpos sin edad. Cuerpos sin edad. Mentes sin tiempo. Y el autor, Laura, se llama Zepak Chopra. Es un médico hindú que estudió en Inglaterra la carrera de medicina y es un científico muy estudioso y realmente que tiene conceptos muy interesantes. Puede ser a veces a lo mejor un poco resistido por mis colegas, más que mis colegas los que son muy psicoanalíticos, pero esto de la integración, de la física cuántica y de la interacción ayuda muchísimo a comprender las cosas. Por eso lo recomiendo. Cuerpos sin edad, ¿cómo? Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Muy bien. Gracias. Bueno.